Hola, nos han llegado unas tazas que te las quería enseñar Porque miráis, por ejemplo, esta taza que viene con este plato Pedazo plato, por cierto, ves que están así como deformados los dibujos Pues este, mira, lo pones encima y se ven perfectamente Y hay de un montón de cosas Este de Harry Potter, mira este de Rick y Morty mola mucho Porque le va un montón, que este así deformado, es súper psicodérico Los ves a todos ahí volando Está guay, eh Pero también como lo mire, está para taza entera Me está acostando con la cámara Y también del señor de los anillos que dices tú Pero esto, ¿qué es? Pues pones la taza Y ya se puede leer las letras Y se ven las siluetas de la comunidad de la niña Y luego este de DC Que están, ves que están los lobosillos deformados Y en cuanto lo pones ya se empiezan a ver bien Y además vienen en unas cajas súper bien protegidas Luego nosotros lo metemos en otra caja, ¿eh? Cuando te lo enviamos Pero para dar de regalo está súper chulo Viene como muy rellenito de espuma Para que no se pique nada ni nada Muy bien, me gusta, me gusta Viene como muy rellenito de espuma Tiene como muy rellenito de espuma